Buenos días, en esta tercera parte la Presidenta ha evolucionado de manera muy bien, positiva, y algunos detalles me contaron los médicos que la asisten, ayer había almorzado puré de zapallo, manzana asada, hoy le realizaron los estudios que dieron favorablemente, lo dice acá el comunicado de la Fundación, y desayunó muy bien y hace un rato terminó de comer verduras al vapor, también con manzana asada, tomando caldo. Así que eso, ahora se le va a distribuir, está recuperándose muy bien, está polarizando muy bien, y bueno, los detalles los distribuimos ahora en el comunicado y mañana vamos a tener un nuevo parte médico. Así que les mando un beso muy grande también a todos los argentinos por allá. Un beso, hasta luego.